Advierte la Mesa de Salud de la Universidad de Guadalajara que lo peor en cuanto a casos de COVID-19 está todavía por venir en las próximas semanas, aunque se han registrado menos muertes hasta el momento, explica el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz Valle. La semana inmediata anterior y en esta semana en lo que llevamos del 16 al 19 de enero, pues tenemos 11,183 casos, de tal manera que es importante todavía durante estas tres semanas siguientes estar cuidándonos con el cubrebocas, teniendo las medidas sanitarias que ya todos conocemos, porque bueno, estamos todavía en un momento donde tenemos pues un incremento relevante de casos de infectados. Recuerda que fueron cinco semanas en Sudáfrica donde se registró el mayor número de casos para después ir descendiendo de manera paulatina. En cuanto a la vigilancia epidemiológica molecular que realiza el CUCS, explica que sí se ha detectado un incremento de casos sugestivos de la variante Omicron de COVID-19. A la fecha nosotros tenemos 160 muestras enviadas al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para confirmación y bueno, a través del método de Master Mute, que es el que nosotros utilizamos en la universidad, nosotros tenemos analizadas alrededor de 600 muestras. Y de estas muestras nosotros hemos visto que el 98% corresponden a la variante Omicron y solo el .84% corresponden a la variante Delta, de tal manera que en estas últimas semanas, pues nosotros estamos teniendo pues una alta frecuencia de la variante Omicron en el estado de Jalisco. En cuanto a los 10 laboratorios del interior del estado, ya están funcionando al 100% para hacer pruebas COVID, así como los centros universitarios, donde no cuentan con laboratorios de biología molecular, tienen módulos de pruebas de antígeno que en este momento son de gran utilidad. Concluye que el mejor momento para hacerse una prueba no es cuando se sabe de que se tuvo contacto con una persona contagiada, sino de tres a cuatro días después de la exposición de riesgo. El índice de positividad en las pruebas realizadas en la Universidad de Guadalajara es de hasta 40%, cuando a finales del año pasado era tan solo del 3% de positividad. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.